Súperame, olvídame Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Ubícate, que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído Ya con esa me despido Porfa mejor no me llames No te quiero ni de amigo Perdonarte ¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? No muchas gracias Ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde, bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir Y ya el avión se te fue Perdonarte ¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? No muchas gracias Ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde, bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir Y ya el avión se te fue Ay, se te fue Los Ángeles Los Ángeles Azule Y Emilia Súperame, olvídame Y piensa que solamente fue un sueño Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir Pero no quisiste huir Y ya el avión se te fue Perdonarte ¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? No muchas gracias No muchas gracias Esa chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde, bebé Tanto que te lo avisé Pero no me hace gracia Pero no quisiste huir Y ya el avión se te fue Ay, se te fue De Iztapalapa Para la Argentina Y de la Argentina Para México